El gerente regional de PAPCO, Yulder Pedraza Alvarado y el ingeniero hidráulico que asesora técnicamente a esta empresa, Orlando Polo Castro, ya realizaron una visita al río Mogoticos para iniciar el desarrollo del acuerdo al que llegaron con la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de San Gilacuazán. Es sentido de que nosotros los sanjileños necesitamos agua, que estamos creciendo de una manera supremamente acelerada con los mismos caudales de agua. Esto se justifica y el proyecto inicia con la elaboración de la topografía y después viene el cálculo de los diseños. El gerente de Acuazán calculó que la empresa se ahorrará unos 50 billones de pesos en la elaboración de los estudios. En la gestión municipal nosotros no cobramos absolutamente nada, lo que queremos es generar un esfuerzo mancomunado con Acuazán para sacar este proyecto adelante. Estamos hablando entre 10 y 15 días para presentar de la manera más detallada o de la manera detallada como para que podamos empezar la gestión. Sin comprometernos a que se le adjudique, se le advirtió, ellos van a contribuir y van a participar de una manera democrática el día que el proyecto salga a licitación internacional por la cuantía. De acuerdo con los cálculos preliminares, la captación del río Mogotico podría ofrecer agua para atender a unos 120 mil habitantes. Es un proyecto muy importante porque estamos hablando de captar 220 litros por segundo del río Mogotico, conducirlo aproximadamente a una conducción de unos 22 kilómetros en diámetros que pueden superar las 14 pulgadas. La expectativa de vida útil para un proyecto de estos son de por lo menos 30 años, que es lo mínimo que la norma exige. Con este proyecto, Acuazán proyecta perfilarse como una empresa de acueducto regional. Para tratar de mirar a ver si se le pudiese dar por gravedad agua a Panache, que Panache está óptica adoleciendo de agua. Si eso le llega a lograrse, ayudarle a Barichara, a Villanueva, a Cabrera, a Guane, al Socorro y a Pinchote, pues lógicamente que nos convertiríamos en un acueducto regional que de todas maneras sería la base de Acuazán. El funcionario calculó entre 25 mil y 30 mil millones de pesos el costo de la construcción de la nueva captación del río Mogoticos, recursos que se gestionarían ante el Departamento de Santander y La Nación. Pauco también aportaría el diseño hidráulico del Parque del Agua, otro de los proyectos que espera ejecutar el gerente de Acuazán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!